Fainá, sándwiches calientes y papas fritas con cheddar y panceta. También tenemos las bebidas más frías. Hacé tu pedido al 4447-5125 o 091-459-566. Recomendado del mes. Fainá con muzarella y sándwich caliente napolitano. También podés pasar por el local en calle 25 de Mayo, 872 Solís de Mataojo, al fondo del liceo. Farmacia Lucrecia les ofrece artículos de homepatía, perfumería, rehabilitación y medicación. Para su mejor comodidad, cuentan con los servicios de recargas electrónicas, control de presión y examen de glucemia. Farmacia Lucrecia, Avenida Fabini, esquina oficial 7, frente a la estación de servicio. Teléfono de contacto 4447-4952. Pedidos por WhatsApp, 098-149-089. Consulte, no molesta. Bienvenidos a Jauregui Neumáticos. Aquí encontrará todas las marcas. Bristol, Firestone, Michelin y más. Batería Celiar. Y anexamos servicio de alineación y reparación de tren delantero. Financiado y en cuotas con todas las tarjetas. Bienvenidos a Jauregui Neumáticos. 4442-5864. Habitat Solís te espera. Ahora incorporamos el cobro de tu tarjeta OCA y OCA Visa a los cobros de préstamos y tarjetas de Creditel. Pronto, Cash, Fuserep, Credit Uruguayo, Credit Amigo y Win Win, entre otros. Y como siempre, Mevir, Ute, Oceantel, seguros y muchas cosas más. Como novedad, ahora contamos con cambio de monedas, compra y venta de dólares, euros, reales, pesos argentinos. Habitat Solís, abierto de lunes a viernes de 8 a 20 y sábados de 8 a 13 y de 14 y 30 a 20. Almacén Siménez los espera frente a la Junta Local de Solís, con comestibles en general, productos de limpieza, frutas y verduras frescas, todo en productos congelados y helados, recarga de celulares. Aceptamos tarjetas de débito, Mides, Visa, Maestro, OCA, Oscar y Mónica los esperan en su nuevo horario de verano de 7 y media a 13 y de 15 a 21 horas, domingos de 8 a 13. Durante toda esta semana tiene el pan en promoción a 120 pesos el kilo. Bazar Edem de Adriana Ramos, regalos, juguetes y afines, también arreglo de calzados, los espera en su nuevo local, Avenida Fabini, esquina General Artigas, a pasitos de antel, abierto de 8 a 30 a 12 y de 14 y 30 a 20, celular 099-170408. Ya me cerro el super y no hay nada pa' la cena, por suerte tengo jamoncito en la heladera, ya me cerro el super y no hay nada pa' la cena, le pongo fetas a la pizza muzarena. Prova Arizona, lo mejor para los recursos, las picadas y la parrilla. Encontralos en el comercio de tu barrio y al mejor precio. Arizona, te cuesta menos, te gusta más. Distribuidor Oficial, Joaquín Cabana Solís Repuestos, venta de motos y repuestos, bicicletas, materiales eléctricos, accesorios, batería radesca y una completa tornillería. Eduardo Fabini, 727, teléfono 4447-4359. Visítenos en Facebook. Solís Repuestos. Barraca y Ferretería, El Galpón. Su buen amigo de confianza. Los espera en Eduardo Fabini, 1161. Solís de Mataojo. Teléfono 4447-4069. Celular 099-6278-06. Agradecemos su preferencia. Frutería y verdulería todo verde. Se renueva agrandándose el local de ventas con más de 30 metros cuadrados de gran exposición. Leña, raciones, agua, refrescos, frutas, verduras, hielo y mucho más. Todo bajo techo con temperatura adecuada y con la compra mayor a 200 pesos, te lo llevamos a domicilio. Recordá que todos los martes, renovación total de frutas y verduras. Celular 098-186-016 o 099-114-413. Frutería y verdulería todo verde. Atendido por sus dueños, María y Daniel. Carbón y sabor. Abierto de miércoles a domingos a mediodía, viernes y sábados también a la noche. Vení a disfrutar el inconfundible sabor de la comida casera en un ambiente familiar y agradable. Desde el viernes de noche al domingo, contamos con servicio de parrilla. Carbón y sabor. Ruta 8, kilómetro 82. Solís de Mataojo. Consultas y reservas al 099-658-060. Danilo Pérez Jaurena Construcciones. Calle Continuación 33, sin número. Solís de Mataojo. Departamento de La Valleja. Telefax 4447-4192. Celular 099-241893. E-mail danilopérezconstructor arroba hotmail.com. Carrito La Salada, donde comprar no cuesta nada. Hamburguesas caseras, choripanes, tortas fritas, alfajores, budín de pan, donas, tortillas, bizcochuelos, refrescos, milanesa común a 110 pesos, completa 140. Choripán, 100 pesos. Hamburguesas común, 100 pesos, completas 120. Condimentos todos caseros. Carrito La Salada, frente a las letras de Solís. Atendido por su dueña, Windy Borges. Panadería Nuevo Horizonte. Trabajamos desde el comienzo con materia prima de alta calidad para lograr la excelencia que nuestros clientes se merecen, ofreciendo variedad en bizcochos, pan y galleta malteada. Nos encontrarás en Avenida Fabini y Varela. Ahora, horario continuo de 6 a 21 horas. Pedidos al 098-16-9263 o al 4447-4050. El Club Adultos Mayores de Montes toma un nuevo impulso con una nueva comisión y nuevos proyectos. Necesitamos de todos los socios activos y de los nuevos que se quieran ir sumando, asociándose y colaborando para las actividades en conjunto. El Club Adultos Mayores de Montes festeja los cumpleaños de socios y amigos todos los meses en el Club Parroquial de Montes. ¡No esperes más! ¡Acá están los fatales! ¡Anda a bailar! Vení a compartir con nosotros un momento de sana diversión en un ambiente totalmente familiar. Finaliza Espacio Publicitario Ya comienza De Todo Un Poco Váyanse a la p*** madre que los parió. ¡Pero vos me estás vencido! ¡Error! 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 Venga el futuro, mi amigo Venga el futuro, no se quede en el pasado ¡Luca la comadreja! ¡Luca la comadreja! De todo un poco, en Radio Caperuza Ni idea tiene, ni vos ni lo sientes La misión calentada a mí Buenos días, Radio Caperuza ¿Era para solicitar un tema? Me llamo Juana, para Juan ¿El tema me estoy enamorando? Muchas gracias Esto es De Todo Un Poco La primera hora en De Todo Un Poco es presentada por Rosa, servicio de acompañantes Cubrimos hospital, sanatorio, CTI Emergencia las 24 horas Aproveche la promo para Solís Con nuestro promotor autorizado para la zona Ramón Ambrosio Por información o para hacerse socio 098-738315 Minutos Optimizamos tu tiempo Relogería Minutos Soporte técnico de todas las marcas y modelos Repuestos originales Accesorios y garantía escrita en relojes Q&Q Seiko, Orient y Casio Relogería Minutos Atención personalizada Minutos Contáctanos a través del 098-131515 O 098-330-331 De la Contaña Continuar y modelos Por un punto De la Contaña Con Nuestro Enseñamiento De la Contaña Presencia De la Contaña Enseñamiento Con Nuestra Comunicado Enseñamiento Comunicado De la Contaña Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy, pero muy buenas noches a todos. Bienvenidos ya de todo un poco. Aquí estamos comenzando, arrancando este cuarto programa de la semana, jueves 18 de abril de 2024. Mi nombre es Iván y voy a estar haciendo radio hasta la medianoche. Esa es la idea, es la propuesta, como siempre, como todas las noches. Programa que también van a poder escuchar en la reiteración en la mañana de este viernes, pasadita a las 10 hasta las 12 del mediodía. Como siempre, las vías de comunicación, la radio, la pueden encontrar en Facebook, como Radio Caperuza, también estamos en YouTube, en el canal de YouTube, también estamos como Radio Caperuza. En este momento estamos saliendo en vivo a través de la página en Facebook, así que los que quieran escuchar y ver también lo pueden hacer ahora en este momento. El celular, como siempre, bueno, la vida de comunicación, si usted quiere comunicarse, la idea es que lo haga, ya que vamos a tener en esta noche, una vez más aquí, la presencia de Víctor Gerbe y compañía, la gente de Unidos para el que ser de la lista 69. Bueno, 099-430631 para mensaje de texto WhatsApp, 099-430631. Si desea comunicarse, mandar alguna inquietud, alguna pregunta, aproveche, después no se queje. Después no se queje. Sí, se puede quejar, igual te lo digo. Por las redes sociales también. Ah, si quieren también pueden dejar comentarios en el video, en el vivo también. También pueden hacerlo, no solamente por el celular, sino que también pueden comunicarse ahí por el vivo que estamos haciendo, que lo vamos a estar compartiendo con el resto de la audiencia si escriben algo ahí. Bueno, una noche un poco más fresca. En este momento tenemos unos 13 grados de temperatura, sí, 13 grados de temperatura. El sol salió hoy a las 7,9 minutos, se ocultó a las 18,14 minutos. Vamos a compartir el pronóstico del tiempo para las próximas 48 horas y después les vamos a dar paso aquí a la gente que ya tenemos en el estudio. Les cuento entonces que para las próximas 48 horas vamos al reporte del tiempo. Reporte del tiempo. Según el Instituto Uruguayo de Metrología está pronosticando para este viernes 19 una mínima de 8 grados y una máxima de 25. La mañana se presentará con cielo algo nuboso, periodos de nuboso, neblinas y bancos de niebla. La tarde-noche algo nuboso con periodos de nuboso, también neblinas y bancos de niebla. La para el sábado 20 continúa el buen tiempo por ahora, parece, hasta el sábado, después del domingo, parece que podría desmejorar. Pero hasta el sábado, sábado 20, mínima 11 grados, máxima 26. La mañana se presentará con cielo algo nuboso y nuboso, neblinas y bancos de niebla. La tarde-noche algo nuboso y nuboso con periodos de cubierto, neblinas. Este ha sido el reporte del tiempo del INUMED. Bueno, aquí, como decíamos, tenemos entonces a la agrupación Unidos para Crecer del Partido Nacional Lista 79, que le damos la bienvenida, la buenas noches a los cuatro. Buenas noches, Iván. Buenas noches, audiencia. Un gusto nuevamente estar en este espacio. Esta noche nos acompaña, junto con Eduardo, el compañero Alcide La Rosa e Iván Veracochea, dos compañeros que vienen trabajando fuertemente en lo que es la agrupación, en el cual brevemente les vamos a dar la palabra para que saluden y, bueno, y se manifiesten respecto a toda esta movida que hemos venido generando con nuestra agrupación. Bueno, muy buenas noches, es un placer estar acá. Y, bueno, estamos acompañando acá al amigo, a nuestro referente en Solide Matagojo, Eduardo Cotto. Y, bueno, estamos dispuestos después a toda la pregunta que tú nos quieras hacer. Le doy el paso a otro compañero para que se alude. Bueno, buenas noches a toda la audiencia. Sí, estamos acompañando acá al amigo Eduardo Cotto, dándole el apoyo necesario. Y también estamos para servirle a toda la gente que quiera hacernos alguna pregunta, ¿verdad? Y pedirle que lo acompañen al hombre. Que no se van a arrepentir, es una muy buena persona. Así que, bueno, a cumplir. Y que se acuerden que el 30 es el partido para nosotros, ¿no? Así que les pedimos que nos ayuden y que ayuden a Eduardo, que es de acá, del pueblo de ustedes, ¿verdad? Buenísimo. Gracias. Desde la última vez que estuvieron hasta ahora, ¿qué novedades han recorrido un poco más el departamento? ¿Qué novedades tienen para contarnos? Bueno, buenas noches, Iván. ¿Cómo estamos? Saludos a toda la audiencia. Y sí, estamos manteniendo la línea que comenzó esta agrupación, que es de recorrer, de estar en todas las localidades, seguir estando con la gente, que realmente es la inquietud que tiene la agrupación, para que justamente por medio de todas esas inquietudes que vamos recogiendo en diferentes lugares, en este caso aquí en Solís, con los referentes de cada zona, esas inquietudes que son las que realmente nos preocupan y que preocupan a las localidades. Como lo dijimos desde el principio, esta agrupación es una agrupación descentralizadora, una agrupación departamental, una agrupación que viene tratando de escuchar a la gente del departamento. Por supuesto que estamos trabajando en Minas también, todo el equipo, todo el grupo, en los diferentes barrios, pero desde el comienzo partimos desde esa primicia de ser una agrupación, de escuchar a la gente, y no solamente en Minas, sino también en todo el departamento. Por supuesto que Solís no está ajeno a todo eso, y bueno, agradezco la confianza que me han depositado, para que yo sea uno de los transmisores, para que esta localidad pueda tener y alcanzar las necesidades que están surgiendo, y que realmente se van presentando en el correr de los días. ¿La gente está entusiasmada o está cansada? ¿Cómo lo ven el ánimo de la gente de la política en general? Bueno, yo creo que la gente, primero no podría cansarse de la política. ¿Por qué? Porque es la única forma que tenemos de poder lograr las cosas que realmente son necesarias para la sociedad, ya sea por la parte social, por la parte cultural, por la parte de turismo, de todas las dependencias que podamos tener dentro de lo que es la política departamental y de ejecutivo. Pero sí creo que la política, es como dijo alguien en algún momento, es un mal necesario. Pero tenemos que tratar de que esa política sea genuina, sea de la misma gente y que parta de ahí las ideas. ¿Las inquietudes entonces le han planteado alguna cosa? ¿Van tomando nota? Por supuesto, vamos tomando nota. Sabemos que, como ya lo hemos manifestado, hemos tenido una muy buena alcaldía, en los dos periodos que ha cumplido la doctora Machado, que ya está a un año de culminar. Pero también sabemos que van quedando cosas también por el camino. No todo se puede abarcar porque es difícil. Yo creo que el trabajo social y ambiental que ha hecho la alcaldesa ha sido muy bueno en estas dos alcaldías. Pero hay cosas que van quedando. ¿Y eso es esperable de que tú lo continuaras? ¿Esa línea de trabajo ambiental que tú estás diciendo? Yo creo que lo que está bien hay que seguirlo haciendo. Y lo que se hace bien hay que mantenerlo. Ahora, lo que está faltando es donde tenemos que encarar el diente. Yo creo que hay muchas cosas desde tránsito, desde toda la parte de lo que es calle, iluminaria, todas esas cosas que algunas van quedando. Y que, bueno, creo que es el momento de empezar a hincarle el diente a eso. Desde la última vez que ustedes estuvieron por acá, estuvimos hablando del tránsito. Y no sé si fue casual o ustedes hicieron alguna gestión. Porque saben que pasó que tuvimos inspectores, presencia de inspectores. Y en motos, como decía, de buen porte, como decía Víctor en ese programa, ¿Fue algo que ustedes movieron o cómo es el tema? ¿O fue casualidad? Tal vez se escuchó algo, ¿no? Estamos llegando. Nuestra voz, por suerte, está llegando a la gente. Y, bueno, con este ánimo de construcción, ¿verdad? De simplemente aportar cosas que vemos que están faltando, otras que se hacen bien, como vino resaltando Eduardo. Sí, analizamos, como lo dijimos en ese programa, la importancia de la adquisición de equipamiento para lo que en este caso es los inspectores de tránsito, como fue en su momento las cámaras, ahora las motos de transporte, que realmente para el inspector, ante el procedimiento, cualquier procedimiento, o ante la detención de un infractor, es otra cosa que no andar en la moto 125 que andaban antes, ¿no? Todo eso, eso, cosas resaltables, y, bueno, nosotros estamos, cada vez que tenemos la oportunidad, lo hacemos ver, con ese ánimo siempre de aportar, ¿no? Sí, la última noticia que teníamos en cuanto al tema de la basura, que no sé si estaba el camión roto, yo estaba un poco ahí en las redes, pero no... Sí, algo de eso, algo de eso, escuché que está el camión roto, bueno. Yo creo que un desafío, algo importante, un logro, sería que el municipio pudiera contar con un camión adecuado, ¿no? Propio. Sí, que es propio, porque este en realidad no es de acá. Sí, pero igual ese camión que levanta residuos es un camión que, primero que es un camión bastante viejo, que cuenta la Junta, que indudablemente capaz que cuesta más los arreglos que poder adquirir uno, ¿no? Pero en este momento creo que el problema que hay es ese camión, ¿no? El camión de la Junta que no está. Igual, hay otro más chico que, bueno, no sé si no puede ir levantando basura, no sé por qué, pero últimamente, estos últimos días, vos, Iván, que andás también por el pueblo, estamos mal, estamos mal. Para mejor, claro, con las lluvias, con todo, toda la gente ha hecho sus podas, ha cortado pasto, y por supuesto que acostumbrada, siempre sacarlo a la orilla y después el camión le levanta, pero llevamos ya unos 15, 20 días que no sucede. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, Iván, queremos resaltar una actividad que tenemos, que tiene la agrupación este sábado 20, que es muy importante, cuando se hacía mención a, bueno, que tú preguntabas si teníamos inquietudes de la gente. Nosotros, nuestra formación, hemos siempre escuchado a la gente, siempre le hemos dado la palabra para que se exprese en todo el departamento, para que nos manifieste las inquietudes y las necesidades de primera mano. Y bueno, este sábado tenemos, a partir de ese trabajo que hicimos, tenemos una jornada, una plenaria, le llamamos nosotros, en el cual juntamos a toda la militancia de la agrupación, toda la gente del departamento, vienen todos los compañeros que se han ido integrando a la agrupación de las distintas localidades. Y este sábado 20, en Enjoy, en la calle 25 de Mayo y Valle, en la ciudad de Minas, a las 10 y 30 de la mañana, vamos a hacer talleres, en el cual vamos a integrar esas mesas, en el cual se van a tirar los lineamientos y se va a intercambiar, se va a hablar sobre los temas y de esas mesas, la idea es que haya después una devolución al final de la jornada y que de ese trabajo en equipo, en conjunto, entre todos los compañeros, salgan los principales temas ya con un desarrollo puntual que nos va a formar a nosotros y va a ser los lineamientos que vamos a tener y presentar en las próximas elecciones internas y en las elecciones departamentales. Las mesas de trabajo que tenemos planificadas, es una muy importantísima, la descentralización, que ahí van a estar compañeros de toda la localidad, entre ellos va a estar Eduardo en esa mesa, obviamente para intercambiar las realidades que tiene cada localidad, pero también que hacen a las realidades en conjunto que tiene el departamento. Otra mesa de tránsito, otra mesa de cultura, otra mesa de deportes, otra mesa de la juventud, que nuestro grupo de jóvenes va a encabezar y los vamos a dejar solos, que ellos trabajen y que intercambien, porque son ellos los que saben las necesidades, uno puede mirarlas de afuera, pero los que lo viven a flor de piel son ellos, después vamos a tener otra mesa en lo que respeta al área de higiene y salud, y bueno, como te decía, va a haber un moderador, pero no es juntarnos y bueno, vamos, ¿qué hacemos? No, vamos, desde la agrupación vamos a dar ciertos lineamientos por escrito para que se hace, el trabajo sea del intercambio, pero sobre un punto que se miren los objetivos, las necesidades y las metas que podamos construir entre todos. Es como recoger un poco lo que ya venimos haciendo, ¿no? Y de ahí, de ese trabajo en equipo, la idea es pasar a una tercera etapa que ya llevar todo este trabajo que hemos venido haciendo, ya dejarlo plasmado en un documento que es lo que podemos presentar a la ciudadanía como las opciones de nuestra agrupación. Pero obviamente, y eso es una nota que nos caracteriza y nos hace distinto, todo ese lineamiento van a hacer el trabajo en equipo, porque acá uno puede encabezar la lista de las internas, pero no es Víctor Herber, sino el equipo de Víctor Herber, el equipo de la lista 79 que va a llevar a cabo o pretende llevar a cabo estas opciones, estas propuestas. Así que se estaría definiendo una especie de programa, por lo que decís vos. Sí, lo bueno que hace una lista nueva, hemos visto como las necesidades que hay, bueno, vamos a dejarlas por escrito y que todos podamos tener la oportunidad. Como te decía y omití, es muy importante, no solo es interno, o sea, de toda la agrupación, sino también que invitamos a los vecinos de Minas, en esta oportunidad aprovechamos a invitar a los vecinos de la localidad de Solís, de la ciudad de Solís, que puedan participar. Es una instancia que no se ve muy seguido políticamente, generalmente se hacen los programas puertas cerradas entre 3 o 4, acá no, pensamos vamos a ser más de 50 personas en ese trabajo en conjunto, vamos a marcar los lineamientos de nuestra agrupación, porque primero escuchamos y después trabajamos. Agregando lo que dice Víctor, en horas de la tarde después va a haber un informe de cada una de las mesas que trabajaron en la mañana, haciendo un resumen general de cada, por ejemplo, lo que ellos piensan en cultura, cuál es el principal tema, en tránsito, cuáles son los principales temas que hoy en día estaríamos abocados a trabajar. O sea que lo que dice Víctor es un tema muy importante, que la gente participe y que nos lleve por el camino que la gente quiere, ¿verdad? Y que nosotros podamos complacerlos en el futuro, que la agrupación pueda participar después en el futuro gobierno departamental, ¿no? Y por supuesto creemos que va a ser todo algo genuino, algo real, nada utópico, donde realmente las necesidades de la gente estén plasmadas en ese programa que vamos a ir confeccionando entre todo el equipo. No utopía, solamente escuchar y plasmar lo que la gente quiere. Realidad. Realidad, exactamente. Sí, con los pies en la tierra, digamos, ¿no? Sí, eso mismo. Es como yo digo, yo creo que lo peor que puede hacer un político es prometer. Siempre lo he dicho, porque las promesas, yo no sé si puedo llegar a cumplir lo que puedo decir hoy acá frente a un micrófono para poder ganar una adepción o para ganar un voto. No sé, yo no sé si voy a poder hacer esto o hacer lo otro, pero sí voy a tratar o vamos a tratar de cumplir las necesidades de la gente, ¿no? No decimos vamos a ser una gran fuente porque capaz que el pueblo no necesita una gran fuente, ¿no? Capaz que necesita otra cosa, una buena iluminación en una calle o una buena calle o un buen lugar donde estar o pasar un fin de semana, ¿no? Este, y creo que me parece que va por ahí, ¿no? Yo creo que las promesas en campaña como que se fuman y se pierden con el tiempo. Me quedé pensando el tema de la fuente. ¿Vas a ver si hay consulta? Perdón, toqué el punto. Un punto que tenemos, pero sí, que hay una disyuntiva. Aparte, el tema de la fuente es una vergüenza a nivel nacional, ¿no? Porque debe haber gastado un montón de plata y una fuente que un pueblo o una localidad no la pueda hacer funcionar. Debe haber poco ejemplo en el Uruguay. Pero, y ahí decías, lo que pasa es que, claro, yo entiendo son todos parte del Partido Nacional, acá una comunidad pequeña pero tú hablabas de una buena gestión de Verónica pero ahí vemos que hay cosas que no están del todo bien. Claro, por eso decía, yo creo que hay lineamientos de la gestión de la alcaldía como fue la parte social como la parte ambiental, yo creo que por ahí se trabajó bien, ¿no? Pero si vamos a la parte ambiental... Sí, sí, lo de la fuente es algo ambiental, sí. Sí, no, pero digo, estábamos hablando de la fuente pero tenemos un problema que no recolestamos los residuos. Yo creo que Eduardo lo dijo clarito, él dijo que las cosas que están bien hechas hay que seguir por el camino, es lo que pensamos nosotros. Claro, yo creo que esto de la basura en estos momentos está surgiendo por el problema del camión, ¿no? Yo creo que, ponerle, un mes y medio atrás no pasaba. Se levantaban los residuos, se levantaba la basura. También hay que hacer un ordenamiento, me parece, también de residuos, ¿no? Fíjate que con el pasto te tiran una cocina en desuso, te tiran un lavarropa que ya no funciona. Son cosas que la gente también hay que educarla un poco para que... O brindarle la forma de que un día se rejunta esto y bueno, tiramos esto, otro día se tira lo otro y ponemos lo otro, ¿verdad? Como está pasando con los recolectores, con los residuos individuales, de los canastos individuales. Eso está funcionando y creo que está funcionando bien. Se han entregado más contenedores y domiciliarios. Se han entregado más y creo que está funcionando bien. Yo creo que el camión pasa, la gente saca el canasto, pum, y se retira la basura. Pero sí estamos fallando en esa de recolección de otros residuos como es la de poda, la de cortepasto y lo que es esa otra basura que indudablemente no tiene que ir ahí, ¿no? Claro. En el tema de la Casa de la Cultura, si fuera a llegar a tocar la responsabilidad de ser alcalde. Bueno, yo creo que la Casa de la Cultura tendría que tener una modificación grande. Yo creo que la Casa de la Cultura como que se ha quedado un poco, estamos un poco en el leve de lo que es cultura, porque hace un tiempo se hacían conferencias, se hacían presentaciones de libros, se exponían diferentes artistas, la misma Dirección de Cultura traía presentaciones de libros, como decía, pero hace un tiempo ya que no tenemos nada de eso, ¿no? Yo creo que eso es parte de la cultura y también un poco también las instalaciones. Yo creo que hay muchas cosas que están para arreglar en Casa de Cultura y que indudablemente, claro, como te dije hoy, hay cosas que escapan, que están escapando a lo que ha sido la gestión. El mantenimiento de los espacios públicos también, los parques, está un poquito descuidado, el Fabini, sobre todo el Fabini que no tiene acceso, son un par de cuadras que hay que asfaltar, pero no llega el asfalto. Sí, sí, falta, falta. Una cuadra y algo, ¿eh? Sí. Que no sería tanto inconveniente tampoco, ¿no? Claro. Por una cuadra se podría solucionar. Y bueno, es como te digo, hay muchas cositas que parece que está todo bien, pero cuando empezá a escarbar y a buscar, encontrá, se encuentran, ¿no? Pero de todas maneras, sigo sosteniendo que lo que la parte social hizo un buen trabajo, Verónica. Y en el tema de tránsito, habría que hacer, bueno, también convocar a la gente porque me parece a mí que si tocas ciertas cosas podría hasta perjudicar. Me estoy pensando, por ejemplo, en el tránsito de camiones que es intenso y que gracias a eso también vive los comercios. Es más, no solamente por la ruta, sino también por las calles de nuestra localidad, las calles alternas. Están transitando camiones de gran porte con un pasado de kilo por calles que probablemente no están preparadas para eso. Por eso son como se rompen o tenemos rupturas. Pero habría que buscar la forma de que justamente yo sé que hay gente que son los que trabajan y quieren llegar a su casa en el camión, digo, pero también tenemos que pensar en el resto, ¿no? Digo, no sé si buscar una plaza cerca de Lanca o un lugar donde puedan dejar estacionados los camiones y puedan llegar a sus casas. Yo creo que el respeto al tránsito sin perjuicio de los buenos oficios que pueda hacer el alcalde de Turno o el municipio de Turno, como ya lo mencionábamos en el programa anterior, tiene que haber una política general de tránsito, ¿no? Que salga desde la intendencia departamental. Hoy por hoy, como decíamos, hay una dirección general de tránsito pero que está enfocada a minas, asigna funcionarios a las distintas localidades, las localidades a través de su municipio dan las órdenes o las directivas, pero es poco, o sea, no da, porque eso del tema del tránsito pesado tiene que haber alguna reglamentación y una exigencia a nivel departamental, ¿no? Para que, obviamente, tiene que haber un trabajo mancomunado entre lo que es el municipio y el ejecutivo. Que eso está faltando, ¿verdad? La ruta 8 o la avenida Fabini ya está empezando a sufrir el factor. Es el ministerio, ¿no? Ya eso concierne al ministerio y ya hay parte que está, ya no se puede prácticamente, digo. Y creo que, no sé si, no sé qué es lo que está pasando, si es un material malo o la ruta tiene algún problema que dos por tres se está rompiendo. Después lo que sucede es que muchas veces los camiones estacionan uno frente al otro y se forma un pasillo que complica un poco la cosa. Que a veces no pasa un cherry. Claro. Por decir que un auto de porte chico. Lo que pasa es que muchas veces la normativa está, la normativa departamental, está la provisión de estacionar sobre la ruta nacional, pero claro, no hay quien fiscalice o la fiscalización es insuficiente. Entonces, ahí se requeriría otro tipo de, realmente el control para que, tratar de evitar esas cosas. Porque a veces las herramientas están para utilizarlas y poder fiscalizar y no se aplica. Claro. Y bueno, eso pasa mucho en la ruta, como vos decías, Iván, incluso a veces llega a una esquina y vos querés entrar a la ruta y no ves para un lado, no ves para el otro y corre de riesgo hasta de un accidente, ¿no? Sí, sí. El tema de Solic está, viene en el medio, la ruta 8 pasa bien por el medio del pueblo. Sí, sí. Es un tema muy complicado. Totalmente. Que la población lo sufre y lo siente, porque son cosas que, a veces te puede pasar un accidente, un descuido, lo que sea. Sí. Y es muy complicado la posición, ¿viste? Bien. Bueno, decían recién que la idea también es que la gente en la cinterna vaya a votar. Sin duda. El principal partido para nosotros es la elección del 30 de junio, en el cual, como agrupación, ahí nos vamos a medir y vamos a ver cómo si hemos podido llegar con nuestra propuesta independiente, distinta. De cara de ahí, a partir de ahí, recoger un resultado favorable que nos permita obtener convencionales y poder, desde nuestra agrupación, tener una opción más a lo que va a ser la elección departamental de mayo del 2025, ¿no? Ese es el objetivo principal y para eso es lo que venimos trabajando fuertemente. Después vendrán otras instancias electorales, pero primero el partido este, el del 30 de junio, el que tenemos que dejar todo en la cancha, ¿no? Y en ese sentido, me imagino que tendrán muy intensa la agenda, ¿no? Porque tampoco queda mucho tiempo desde el punto de vista político, digamos que... Sí, los días pasan rápido. Sí, pasan muy rápido, ¿no? Sí, sin duda que estamos en ese trabajo, pero no nos queremos enfocar solamente en Minas, que de repente es donde está la fortaleza electoral más grande, pero también queremos dejar nuestro granito en cada localidad, ¿no? Ir constituyendo una agrupación que comenzó hace un año, pero vino para quedarse. Ir paso a paso, pero estamos convencidos que en el trabajo en equipo y la participación de todos los referentes de las localidades, en el cual pretendemos también que nuestra agrupación tenga su candidato alcalde, entre todos formar una agrupación que sea diferente dentro del departamento. Por eso es importante que estamos pidiendo a la población de acá de Solí de Mataojo que el 30 de junio nos den la confianza. Si bien tenemos muchos conocidos y amigos acá en Solí, Eduardo es el fiel representante nuestro y acá todos lo conocen. Por eso es que, como decía Víctor, el 30 de junio nos estamos jugando todo para que podamos lograr nuestras propias candidaturas, tanto a la alcaldía como a la intendencia municipal. Así que, a los amigos de Solís les pedimos que confíen en Eduardo y todo este equipo que no lo, estamos seguros que no lo vamos a defraudar. por eso es que le pedimos ese apoyo del voto del día 30 de junio, ¿no? Perfecto. No sé si algo más quieren agregar como para ir cerrando el espacio. cerrando esto, ya lo que dijeron los compañeros justamente es eso, es lo que vamos a pregonar de aquí en más hasta el 30 de junio en las audiciones venideras. Esa confianza, ese voto de confianza que estamos pidiendo para que el 30 de junio podamos estar consiguiendo los convencionales para una buena representación, como decimos, un tercer candidato opcional, otra idea, otra cosa para la intendencia cabezando Víctor Heber allá para mayo. Pedimos solamente la confianza y bueno, ese voto de confianza para el 30 de junio. Perfecto. Bueno, vamos cerrando por acá este espacio seguramente el mes que viene ahora, ¿no? Bueno, la próxima instancia vamos a estar comunicando a través de las redes sociales cuando vuelvan a estar aquí en la radio para comunicarse con el resto de la localidad a través de estos micrófonos. Gracias por haber venido y bueno, estamos a las órdenes. Muchas gracias y vamos a reiterar la invitación para el próximo sábado. El sábado 10.30 de la mañana como decía Víctor en Salón y Soí esperamos a algún amigo de Solís que nos quiera acompañar que quiera hacer su planteamiento. Será bienvenido. Así que muchísimas gracias y muy buena noche para todos. Que pasen bien. Gracias, Iván. Gracias.